No, no podemos ni movernos, Martín, es muy crack, eh, pero yo casi en un momento iba a ser, no, no, capaz que está, que va a ir directamente, no, no, tenés que, más o menos, pero, a ver, poneme un tema, Nacho, no sé, como que, tenés como, ay, no sé, no sé, me da vergüenza, que sea Polino, por ejemplo, o Moria Kazan, de la actual Balgando, y que lo juzgue a usted, no, a ver, menos cuatro, para que, eh, nuestro sonidista, Eric, hay quien, no hay que apurar, Un tema para bailar, ¿cuál sería? Primero, bienvenido, Eric Emiliano, un abrazo, Eric, querido, bienvenido, ¿cómo estamos? Un placer, un placer. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy importante. ¿Qué tema ponele para un, no, para una persona que no llega a ser amateur, digamos? Un principiante, un, ni siquiera un principiante. Nada, nada. De corazón, digamos, ¿no? Pero, ¿qué tema podría ser como para tener movimiento? ¿Qué te hace gozar? ¿Qué te hace disfrutar? Es una buena pregunta. Me gusta. Yo soy muy, te voy a contar algo. Bachatero. No, no, bachatero. A María bailar bachata, una vez me invitaron a las salseras, bachatas, creo. Tenía amigos bachateros, me quedé toda la noche sentado. ¿Ah, en serio? Y porque son hermosas, y por ahí vienen las chicas, los chicos, tan, 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 vamos a bailar. Y yo, discúlpame, les digo, no sé, ¿entendés? Yo soy, yo soy, brasilero tenés, Nacho, una vez me invitó. Jugado. Jugado. Pero tengo una técnica. Y con un profesional acá, me animo a ver si garpa. ¿Qué tipo, capoeira, que no sé? Necesitaría algo para, no sé cómo. Para zambar. Para zambar, Nacho. Si querés ponés balado vos a Gustavo Lima, Nacho. Es un balado vos. Pero yo tengo una táctica que en mis ocho carnavales, no sé el que viene, pero la aprendí desde el sexto, digamos. Son seis años me llevó. Ah, de Villa Nueva, los carnavales de Villa Nueva. Sí. Una vez vino Kate Rodríguez. Pobre Kate. Ingenuo en pensar que los conductores... Podían bailar. Que iban a saber bailar, ¿entendés? Y me dijo, bueno, venís, vamos a bailar. Exacto, ¿entendés? Pero, ¿tenés un temito de brasilero, Nacho? ¿Lo estás buscando? Pueden ser las dos. Yo te dije que es un delay. Si ponés YouTube, rápido. Gustavo Lima, balada boba. Por ahí, Nachito. Si no, lo pongo acá. A ver qué tiene Nacho. A ver, dale, ponelo. Subile, Nacho, subile, subile. Ahí va. Eso es tradicional. Eso es tradicional. Bien Nacho. Bien Nachito. Bien jugada. Yo tengo una táctica. Ah, no sé si se va a ver, Kiki. Pero es... Cadera. No, no, no sé. Tengo una empatia. No puedo. Pero escuchá. Yo tengo esta táctica. Vos agarrás y te quedás acá. ¿No? Te parás. Para la gente que tiene que bailar brasileño... Ay, qué bueno. Con eso estoy diciendo esto con Eric. Está mostrando lo que hace en vídeo nuevo. Viste que vos danzás. Va a enfocar, Kiki, los pies. Mirá. Mirá, Kiki, para vos cuando salgas con Joaquín. Mirá. Enfoca. Ahí va. Ahí está bien. Júgalo, Eric, por favor. Júgalo. Bien. Vos agarrás. Mirá. Viste que vos tenés que... Yo quiero que se vea cintura y pie. ¿Me explico? Entonces, súbile, Nacho. Viste que vos cuando... Es como un poco ahí, ¿no? Bueno, yo no sé hacer eso. De hecho, no lo hago. Pero cuando me dicen que estoy conduciendo y que quieren que bailemos... Yo agarro y mirá, vení, diré. Mirá. Hago esto. A ver. Vení, diré. Asomate acá. Dame la mano. Vení, vení. Quédate ahí, quedate ahí. Mirá. A ver que se vean las manos. Vení, 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 vení. Viste que te sacan a bailar. Entonces yo agarro y ¿qué hago? Como matando hormigas, digamos. ¿Entendés? Mirá. Tiqui, tiqui. Mirá ahí. Mirá, mirá. ¿Eh? Están pisando hormigas. Bueno, póngale un menos cuatro. Directamente. Vamos a poner un siete. Un siete. Que si vos lo ves, es como... Es como que... Ahí va, ahí va. Que parece. Mirá, pero mirá. Mirá, cadera. Mirá. Tengo la lumbar ya. ¿Usted bailó como...? Pero ya le... Mirá. El tema. Escuchá, súbile. Es como que... Esperá, ve. Ya le llegó a mover las manos, Erick. Es como que... Tiene otro... Otro sazo. Sí, mirá, mirá. ¿Usted tuvo alguna comparsa en medio de nueva? ¿Eh? Tejalo, yo vi, Nacho. ¿Tú tuvo alguna comparsa en medio de nueva? Ven, mirá. Esperá, mirá, mirá. Mirá ahora. ¿Se podría lanzar a tu papi llamaría o no, güey? Tranquilamente. 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 ¡Ojo! Yo lo veo en la Copa Villa María en noviembre. Que es lo que vamos a hablar ahora. Mirá. Nah. Cré. Perdón, Erick. La verdad. Por favor. Te juro que... Te podés retirar de la Copa. La vez que... ¿Qué? Está cansado. Está cansado. Pasa, pasa. Agua. Qué mal físicamente. La vez que dije desde el repiqueteo, puedo chamullarla. Es acá donde me quedo. Ya. Entonces, en el último carnaval. Sí. Yo quería que me saquen porque quería ver cómo quedaba, ¿entendés? Ahora que lo veo, yo me lo imaginaba mejor. Pero bueno. Bueno, Erick es un grosso. Nada que ver lo que yo hago. Es muy copado, Erick. Y contanos cuáles son, Erick, las novedades que se vienen ahora para el mes de noviembre. Bueno. Vengo para contarles que vamos a tener un torneo increíble. Acá en la ciudad de Villa María, el 26 de noviembre. Se llama Copa Villa María Baila. En el cual invitamos a toda la región, los pueblos de las cercanías, de la capital también. Todos invitados, ciudades vecinas, Río Cuarto, todo el mundo invitado. Nuestra idea es poder juntar a todas las personas de la ciudad, correr con algunas barreras y que estemos todos unidos para disfrutar de esto que es la danza, que nos une y que nos apasiona, para que sea un espacio amigable, competitivo, se puedan divertir. Gente, los menores por ahí, que conozcan un poco más lo que es el movimiento artístico en la ciudad. Bueno, apuntamos a que vayan varias disciplinas, varias academias. Mira, Erick, estamos justamente viendo el flyer de invitación. Es para solistas, para duos, tríos, para equipos. Y la particularidad es que no solo para academias, sino también independientes pueden participar. Exactamente. Sí, grupos independientes, bailarines independientes que no estén ligados a ningún tipo de organización académica o bajo ningún nombre, más que el de ellos propios, están súper invitadísimos. El fin es ese, como les decía, que sean todos bienvenidos. Folclores, árabe, hip hop, bachata, salsa, todo. Todo es adentro. Bien. Sí, perdón, ¿no? ¿Usted podría participar en Brasilero? Perdón. Lo estoy viendo, Erick. Sí. Y yo hice escuadra de hip hop en la secundaria. Mirá vos. Mirá vos. ¿No estabas, Erick? No, yo tiraba todo. ¿En serio o hacía todo eso? Lo perdí con los años. Sí, no, no lo veo ahora. Lo perdí, pero qué ritmo difícil de hip hop, ¿eh? Tiene su disciplina con todo, ¿no? Sí, sí. Hay que... ¿Requiere de mucha destreza también? Yo creo que requiere de mucha dedicación, de tiempo. De tiempo. Y si realmente tenés ganas y te gusta mucho, le vas a mandar con todo. Mirá cómo está mucho. Es como que... Es como que... Llevas el ritmo de sangre. Lo sabes, lo sabes. Sí. Es muy crack. Sí. Me encantaría verlo bailar a él o a usted. De hecho, para la gente que nos está viendo, más de 150 localidades en el interior de Córdoba, Erick, contanos un poquito también cómo es tu vida dentro del mundo del baile, de la danza, de los géneros que haces, cuál es el que te sienta mejor y por ahí cuáles otros lo haces, pero no es tu zona de confort. Sé que has estado en algún momento con algún circo de gira también, si no me equivoco. Sí, sí. No alcanzamos a concretar la gira, pero sí. ¿Con quién era? Circo Servian. Con Servian. De Flavio Mendoza. De la familia Servian. Bueno, yo soy bailarín de Hip Hop. Abarco lo que es Street Dance, que son las danzas sociales que hay dentro de esas danzas sociales. Está el Hip Hop, Dance Hall, Locking, Popping. Hago varias. Me profundizo y especializo mucho más en el Hip Hop. He hecho otras disciplinas. Danza contemporánea. Me he animado a alguna que otra clase de salsa, bachata, pero muy esporádico así, pero sí, siempre toda mi carrera está basada en lo que es danzas sociales, street dance, Hip Hop máximo, digamos. Y yo te pregunto, está un buen tema, pero la verdad, uno ve, Martín, le cuento a la gente que está del otro lado, a muchas personas que están iniciando, a muchos chicos, a muchas chicas, y veo muchas veces así. Yo soy un, no sé si es un fantasma de redes, pero viste, uno hurguetea las redes, TikTok, Instagram, viste. Estanqueo mucho, la verdad. Y por ahí la verdad veo mucho de gente que está en la misma que vos, que por ahí está empezando, o que ya tiene su tiempo, pero que sin lugar a dudas, tremendo compartir esta clase con Eric, que gracias por esta coreo. ¿Cómo te lo tomás vos cuando por ahí otros chicos, otras chicas, te transmiten eso de que vos puedas compartir con ellos un tema, o no sé si como se dice una canción, y que por ahí tengan ese reconocimiento? Qué lindo pregunta, porque por lo general cuando armo mis piezas, cuando proyecto algo, ya sea individual o con joven, mi pareja, que es con quien llevamos adelante este proyecto, y hemos llevado muchos otros, por lo general siempre las propuestas son en base a eso, al agradecimiento, también un poco el apoyo de la gente. Por ahí uno crea coreografías o clases en base a estados, emociones o cómo se siente, y hay gente que les llega más, gente que les llega menos, algunos lo vivencian de una forma u otra, y ese gracias por esto, o ese gracias por compartirte, o abrirse sin buscar ninguna evolución ni gratificación de vuelta, eso es realmente muy lindo, porque siempre es de adentro para afuera, entonces eso es lo que más me gusta. Y habla de la generosidad de Eric, porque no todo el mundo, no solo en el baile, sino en cualquier disciplina, no todo el mundo que sabe, lo transmite, hay gente que sabe, lo aprende y no lo enseña, y queda ahí, pero usted tiene esa particularidad de enseñarlo, transmitirlo y además generar una competencia para que otros se sumen y sea mucho más grande a la familia de la danza, digo, eso también es un poco el espíritu de ustedes, ¿no? Sí, nosotros nos abocamos mucho a compartir y a unirnos y a conectar con gente, hemos trabajado con muchas personas de la ciudad, por suerte tenemos esa bendición de haber hecho muchas amistades dentro de lo que es el ruido de la danza y nos permitió eso, estar todos unidos para poder trabajar para la gente, para los pibes que quieran arrancar a bailar, que no se animan, que quieren contar algo y no pueden, a través de su cuerpo lo hacen y eso es genial. Y ahora, esta Copa Villamaría Baila, ¿dónde se va a realizar? La Copa Villamaría Baila se realiza en calle Salta 1555, en el Club de los Abuelos más conocido, bueno, como les decía, va a ser el 26 de noviembre, estimamos que va, depende la cantidad de inscriptos, la jornada va a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche, eso es lo que estimamos, va a haber batallas, batallas 1 vs 1, ¿qué sería una batalla 1 vs 1? Una batalla 1 vs 1 en modalidad All Style, que se le llama, que es todos los estilos, nosotros decidimos hacer esto porque nos parecía genial que una persona que baila una disciplina, no sé, bachata, tenga la posibilidad de querer hacerlo batallar y no siempre sucede en la modalidad con los bailarines de hip hop o de street dance, que por lo general siempre se da así, entonces en esta ocasión la modalidad es esa, que compiten todos contra todos para pasarlo bien, ¿Y cómo se juzga y cómo se evalúa? ¿Son géneros distintos? Son géneros distintos, nosotros lo que apuntamos en esta ocasión es a no convocar un jurado especializado en ninguna disciplina, sino que al ser una modalidad de todos contra todos, en este tipo de batallas 1 vs 1, el público sea el jurado, el host va a... El aplauso. Exacto, vamos a tener unos carteles rojos y azules, va a haber una esquina para cada color, donde se van a parar los participantes y bueno, el que más atrape al público con su tecnicismo, con su oído, con su emoción, con su forma de conectar, con su forma de transmitir su danza, exactamente, va a ser elegido por el público. Es una modalidad muy buena, muy innovadora, no somos los primeros en hacerlo, obviamente, ya viene esta modalidad, pero está muy buena porque el host antes de que arranque aclara los puntos a tener en cuenta para el público. Mirá, ¿qué es para las género del otro lado el host? El host es la persona que lleva a cabo el evento, que lo va conduciendo, podemos decirle al conductor, de lo que es el torneo, de las batallas y el torneo en sí. Qué lindo, me encanta la verdad, ¿eh? Ahora, yo algún día, lástima Eric, no, no está Kike, yo tengo, es como, no, tengo, quería mostrar, yo bailé una vez. Kikín, pregúntale a Moni Panero o Luis, cuando nosotros hacíamos la mañana de modo, que a mí me pareció, me sentí mal porque hicimos con, algunos bailarines que vos debés conocer, como con ocho bailarines, una coreografía en el Parque de la Vida. Ah, en la mañana de 20, no, el modo de este. Ah, en la mañana de 20, diré, no tenés mañana, Luis Pérez de Seri no tiene mañana de 20 con un dron. Bueno, Vale Gago estaba ahí, Vale Gago, que le dije a Moni, estaba ahí, y estaba en la coreo, lamentable lo mío, la verdad, pero yo miraba el dron. ¿Cómo se llamaban los chicos? A ver, a ver si les llamaban. ¿Cómo se llamaban los chicos, te acordás del grupo? No me acuerdo, fue como en el 2017, 18 creo. Sí, la apertura del programa era todo un acordeo en el Parque de la Vida. Ah, hermoso. Claramente, Eric, hicimos una, claramente no fue buena, ¿entendés? Por eso ahora la apertura no es bailando, me explico. Ah, bien. Eh, digamos, fue una sola. No, pero estaba buena, estaba buena. No me imagino a la gente del canal diciendo, Luis, ¿viste? 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 ¿Para qué pagamos un dron si es patadura, me entiendes? Pero yo para que, nada, mejor me dejas a mí. Yo es que vos voy a participar. En Villa María Ova. Está habilitado, ¿no? Invitadísimo, invvitadísimo. Está super habilitado. Anda con el repiqueteo, arranca con el repiqueteo. Yo creo que con el repiqueteo, te doy el impacto. Creemos. Me parece, ¿eh? Eric, y ahora, ¿cómo voy un poco a aprovechar la cuestión de los bailarines en la ciudad? Mira, hay mucho potencial, hay muchos exponentes del baile. Vos que eres una persona que, al margen de Villa María, has recorrido otros lugares. Sí, Villa María tiene esta genialidad o particularidad, sí, que tiene muchos talentos, muchísimos. Hay muchas instituciones, academias y, así como hablamos recién de los grupos independientes, que manejan un nivel dancístico, obviamente cada uno con su formación y en su área, que la rompen, son tremendos. Tengo la posibilidad de conocer a muchos y haber compartido con muchos. Asimismo, también se acerca gente por ahí a una clase y vos decís, wow, esta persona, ¿dónde estaba? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? Y, no, yo soy de Villa María, estaba en mi casa. Como gente muy talentosa por ahí que está guardada en casa y hasta que pueda romper esa barrera de ir a un lugar. Pero sí, Villa María tiene un nivel tremendo de danza. ¿Y hay espacios para la danza, para el baile? Sí, 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 sí. Tanto las academias como los lugares públicos. Hay pibes que se siguen juntando. En lo que es el polio deportivo se juntan los chicos que hacen breakdance. Sí. Por ejemplo... ¿Y espacios cerrados es más difícil? ¿O escenarios y demás? ¿Las dimensiones? Sí, las dimensiones, los espacios tipo escenario, sí, son más acotados. Son acotados. Creo que el único es el teatro. El Verdi. Sí, el Verdi es el más espacioso, por así decirlo. Pero bueno, sí, a ver, hay muchos. Hay muchos. Sí, muchas movidas. Vamos a esperar entonces el 26 de noviembre, ¿no? El 26 de noviembre. ¿Por dónde se anota, Nelly? ¿Cómo? ¿Por dónde se anota? Se anotan a través del Instagram, que es copabmbaila.oficial. Bien. A través del mail, copavillamariabaila.gmail.com. Y tenemos también para los ganadores y... Escuché esto, Leo. Los ganadores, primer puesto, segundo y tercer puesto de cada categoría. Tenemos infantil A, infantil B, juvenil y adulto. Bien. Van a tener una clasificación directa al Duncan Dance Festival Competition, que es en Colombia, Bogotá. Bien. Podemos generar ese puente que va, aparte de que es una súper oportunidad para ir a compartir y hacer un súper intercambio cultural, donde se van a poder nutrir de otros profesores internacionales. Van a vivenciar cosas tremendas, porque lo que es un intercambio cultural es muy enriquecedor, tanto como a la persona, como para la danza de esa persona. Exacto. También vamos a tener becas de estudio, trofeos, medallas. Va a estar completísimo, completísimo. Para todos los participantes de toda la disciplina van a poder participar del premio. Muy bien, ¿eh? Bueno, Eric, queremos agradecerte. Después te vamos a mandar el video por Wittamfer. Para mí lo eliminaron, no lo querían ver más. No sé dónde estará eso, pero yo creo que la próxima vez que viene podemos pensar en que Eric la... Ahí está, mirá, ahí está, mirá. Apareció, apareció, apareció. Mirá. Se apunta menos para que Leo esté nuevamente en vivo por la pantalla del 20. O sea, no estoy ahí, no estoy ahí. Pero ve, ahí están los chicos bailando. Claramente todo eso no lo podía hacer yo, ¿me entiendes? Se apunta menos para que Leo esté nuevamente en vivo. Por la pantalla del 20. Vamos a ver, era una estrella. Qué chiquita que era Valentina, cabrón. Estaba viendo las edades. Y yo los conozco a todos por suerte, con algunos siguen manteniendo en contacto. Y qué chiquitos que estaban. Sí, sí, sí. O sea, si no hemos fino, casi que nada. Estuve en la paja. Aparte es muy lindo porque de toda la apertura el tipo no parece un plomazo, ¿no? No, sí, un dron es lo único que supe hacer, un dron malísimo, un desastre. Menos mal que no lo hicimos más eso, ¿eh? Esa es locura, ¿viste? Que a veces uno hace. Ah, pero está bueno, ¿eh? Que te tiene que salir. Me decimos cuando el otro puso el tema, Erick ya es innato, ¿eh? Sí. Como, bueno, en mi caso con el Brasil. No, pero también durante aquel programa, la mañana de 20, que hemos compartido en alguna ocasión, también ha bailado en el programa. ¿Quién? Con usted, con la Academia Alas, por ejemplo. Ah. Todas las semanas bailaba. ¿Con Natalia, ¿verdad? ¿El nombre? Sí, Nat. ¿Con Nat? ¿Bailaba siempre? ¿Le mostraba su arte? Nada, un apoyo nomás. No tengo, no tengo. Siempre me preguntan eso, Erick, por ahí. Si una persona ya, yo tengo 30, y que nunca subía a bailo, ¿podría, o la persona está del otro lado, pero también un mensaje de esto, que, digo, ¿podría bailar? ¿Llegaría a romper un poco esos yesos, digamos, y a descontracturar un poco? Tal cual, sí, totalmente. Cualquier persona puede bailar, no importa la edad, yo le doy clases a personas mayores de edad, hasta 84 años he tenido alumnas, tengo alumnas actualmente que superan los 60, así que no hay límites de edad, no hay límites de edad para bailar, y cualquier persona que se proponga, tan solo se proponga disfrutar y salir de la cotidianeidad, ya eso es genial, eso es bailar. La actitud. Exacto. La actitud, exacto. Bueno, Erick, me encantó que vinieras a hablar con vos, un día de estos, cuando quieras, si querés, más cerquita de noviembre, para promocionar ya en el último tirón, si querés, venimos y hacemos un acorde, te venís con dos más, si querés, hacemos, haces. Encantadísimo. Vos te quedás acá al lado de mí. Yo me quedé al lado tuyo, olvidate. Entre los miramos. Hay cosas que hay que saber, ¿viste? No, no, para que no quede mal. Ahí está, mira, esa es la apertura. Ahí está, apareció. Mirá, Erick, lo que es esto. Apareció. No sé si crecícico a la... La Copa Villamaria. Mirá. No conocía todo eso, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Lo veo, me da vergüenza. No, no, no. Ay, me he ido. Muy bien. ¿Cuánto entra usted? No, al final. Ahí está moviendo, vale. Imagínate, ¿no? ¡Epa, León! No, no, no. Ay, qué duro, ¿eh? Duro, duro. Ay, qué duro. Qué duro, güey. 2017. Me faltaba. Y después de esto lo llamaron al Festival de Penias para conducir. No, muy bueno lo bailarí. Acá, lo bailarí. Sí, que muy bien. ¿De dónde está? Sí, está bien. Un milagro que su carrera todavía hacía impiedad. Después de esto, ¿eh? Sí, sí. Muy bien los bailaríes, hay que decirlo. Tremendo. Tremendo, tío. Muy bien. Pero, ¿oíste con edición qué? ¿Cómo se llamaba el nombre del grupo? ¿Te acuerdas el nombre? White Gun. ¿Cómo es? White Gun. White Gun. No, yo ahora que lo veo bien. Qué vergüenza haber estado ahí. Por favor, esas cosas. No, ya, no, no. Son buenos bailaríes, ¿eh? Ya bailé acá al lado de Erick, imagínate. Yo hice mucha bolsa por hoy, ¿eh? Bueno, Erick, lo importante con este video y lo que hice, Erick, que la gente que está de otro lado, que se quiera sumar, que por ahí quiera sociabilizarse con otras personas, crear otro grupo de gente, conocer, es como decir, Erick, está bárbaro que lo pueda hacer y que pueda sumarse. ¿Vos das clases, Erick? Yo estoy dando clases actualmente. ¿En dónde? Sí, sí. Estoy dando clases en Danza Vida, ahí en calle Mendoza. ¿Qué día? Conta todo así la gente puede también. Bueno, una invitación a la gente, a todos los que están viendo. Yo doy clases los días lunes a viernes, todos los días, para todas las edades, desde preadolescentes a juveniles y adultos mayores, para todas las edades. Ahí, bueno, pueden comunicarse directamente conmigo o al estudio y ahí le van a pasar toda la info, pero todos los días doy clases, de lunes a viernes. Muy bien, Erick, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y antes de noviembre te esperamos para hacer un... Antes de noviembre venimos acá con un... ¿Cómo es? ¿Un coreo? Un maya, puede ser. ¿Un qué? Si vos no manejas... ¿Cómo es el concepto? Porque la gente del otro lado sabe coreo. Está bien, pará. No sabe el concepto. Pero si vos... A ver, nosotros en nuestro mundo de bailarines manejamos esto. Un mashup, ¿no es un mashup? El remix, la música, la edición, el mashup, sí. Martínez, no, vos tenés que traducíselo. Es, son... Solo bailando por un sueño. ¿Qué serio? Bueno, pero el bailando hace... El bailando hace muchos remixes, sí, sí. Ah, pero le dicen coreo, viste, a la puesta, ¿no? Sí, a la puesta, sí, a la performance. La performance, claro. Si no, habla con propiedad del fronteo. A Erick, no hables, ¿eh? Erick, muchas gracias. Muchas gracias, chicos.